Mi papá empezó a sembrar café aquí hace alrededor de 60 años. Con el tiempo ha cambiado mucho la capicultura. A mi papá le tocó. Cuando eran dos o tres palitos por ahí, me abonaban. La tierra era rica en nutrientes, el clima era benévolo. Aquí no llegaba carretera, por ejemplo. Entonces se sacaba en mulas al pueblo. Eso era una actividad que a mí me parece muy bonita, como muy romántico. Los pesamos, los pesamos. ¿Y de acá hacia arriba? La Alsacia. La Alsacia. ¿Y la finca, el nombre de la finca? San Diego. San Diego. ¿Ahí hay otra estopa? ¿Quién es esa otra? Margarita Suárez. Ella es, ¿qué? Una vecina. También, ya he escuchado. Muy bueno, porque limpian las fincas de todas las cosas. Muy bueno, especial. De primera. Juan Francisco, muchas gracias. ¿Ustedes gustan? No, mira, es que es tan fácil para los cojos. Ah, yo sí les recibo. Si comen peces, provoca. Listo. Ya, ya. Ya, ve más. Se demoró más cogiendo la vara. ¡Adiós! ¡Adiós! Esto es lo que son envases, empaques, todo aquel material que contuvo plaguicida. ¿Por qué? Porque es un residuo peligroso. Que contiene algunas características corrosivas, tóxicas, que alteran el equilibrio del ecosistema. Después empezamos a tecnificar el café, entonces ya se hacían unos cultivos con unas semillas que nos proporcionaba la cooperativa o la Federación Nacional de Cafeteros. Y se empezó a hacer con más orden y como ya la tierra se iba cansando, ya no tenía tantos nutrientes, entonces ya había que pensar en la fertilización. Antes no teníamos sino el problema de algunos insectos, algunos gusanitos y cositas, así que nos molestaban en el café, pero después llegó la rocha. Entonces, esa aplicación de fungicida ya tenía afectación a las personas. La cooperativa de los Andes, bajo su lema de Unidos es mejor, hoy se quiere vincular con este día tan importante que es el Día del Medio Ambiente, articulándonos a las demás instituciones que en el municipio trabajan por la conservación y por la sostenibilidad del municipio, en todo el tema de recolección de envases vacíos de agroquímicos, tratando de bajarle un poquito la carga contaminante que tenemos en las fincas y contribuyendo en esa parte educativa y de sostenibilidad en las fincas para que los productores todos los días mejoren esas buenas prácticas, para que todo en esa disposición final de esos residuos que tanto nos afecta al medio ambiente. Es un proyecto que apoya a la empresa, el cual estamos descontaminando el medio ambiente en una jornada de envases químicos para descontaminar las aguas. El Día del Medio Ambiente Esta vereda es... Alto Cañavera. Pues me parece muy bien limpiar todo lo que son esos venenos. Un frasco así es una obra muy buena que están haciendo. Porque uno no rega todo eso a la cabetera ni nada por ahí, ni a las quebradas. Hubo buena difusión. Sí. Sí llegó esa información hasta ustedes como productores. Sí. Con el pasar del tiempo cada año ha sido mejor porque la gente cada vez va tomando más conciencia y va recordando como los conceptos del manejo de este residuo. Finca El Recreo. Eso sí. ¿Y vereda La Raya? Sí. ¿Esto es de qué tipo de producción? Tomate de árbol. Este está aproximado de tres meses. ¿Y aquel otro? Cultivo de granadilla. La granadilla está bajo la norma ICA, las buenas prácticas agrícolas y la norma internacional global. Perfecto. Cinco con dieciséis. Tres con setenta y siete. Cuatro con noventa y seis. Esto es muy importante para la comunidad cafetera en general y para los agricultores porque es el futuro de estos municipios. La tierra es el futuro del hombre y debemos conservarla, las fuentes, el agua. Entonces todos estos envases generan un impacto importante que debemos depender todavía de muchos agroquímicos pero siempre con una conciencia ambiental y siempre buscando la sostenibilidad de nuestras fincas en el tiempo y en nuestras familias. Tenemos que tener compromiso. Los propietarios, los administradores, tenemos que tener ese compromiso de tratar, de disminuir el uso de veneno para la broja y para todas las otras cosas. No ver un gusanito y ahí mismo, no, ya, tengo que echar veneno porque se va a comer el cultivo, no, hay que ir a mirar si hay otra forma o si es una plaga extendida. Terminada la aplicación, en el momento de hacer la mezcla para las aplicaciones, se hace el triple lavado, se perfora el envase, se lleva al punto destinado dentro de la finca para almacenamiento de este y ya finalmente para cuando hay las jornadas de Campo Limpio se les entrega a Campo Limpio. Recoge el material, todos estos residuos peligrosos y los lleva a un centro de acopio y allí sale para disposición final con empresas que están avaladas por la autoridad ambiental y por el ministerio para hacer una adecuada disposición. Estamos insistiendo en que los aplicadores usen conscientemente el uniforme. Ellos piensan que no les pasa nada y fuman, comen y eso no lo pueden hacer. Y es lo primero que se les advierte. Es más, cuando se les entrega el uniforme, ellos tienen que firmar una hojita. Les proporcionamos la máscara, las gafas, todo el traje. Por ejemplo, yo adopté una forma de decirles vea, cuando usted se ponga ese traje, imagina que se lo está poniendo a sus niños, a su señora y a sus papás. Porque si usted no se lo pone, si usted se va con ese veneno para la casa, usted los va a intoxicar a ellos. Mucha gente lo utiliza para cargar el agua a panela, para cargar fresco y eso no va a cargar el agua y eso no es indiviso porque eso no se puede. Y para el ambiente eso es muy mala cosa. O sea, acaba con la naturaleza, con todos los animales. O sea, acaba con los animales, las aves. Cuando fumigan, uno encuentra pájaros por ahí cuando me cojo, yo cojo a cabez. Los pajaritos pueden muertos por eso, por eso el veneno. Aquí cuando se utiliza un producto, ya se terminó, se hace el triple lavado de cada uno de los envases y se perfora con ese fin de que no lo vayan a utilizar. Sea grande o sea pequeñito, esos así son ricos para llevar de pronto el cafecito con el desayuno. Entonces hay que tener muy presente que hay que perforarlo, inclusive la tapa, porque después esa tapa la pueden utilizar para otro tablo. En el campo pues se carece de muchas cosas y entonces esos tarritos son como muy útiles. Entonces la gente empieza a usarlos que de pronto para llevar agua porque eso son unas canecas así muy provocativas, ¿cierto? Y en este tiempo que hubo escasez de agua. Para nosotros fue muy importante la campaña de Campo Limpio porque nosotros decíamos ¿qué vamos a hacer con todo esto? No se pueden echar a la basura porque las personas que están recolectando la basura no tienen la protección adecuada para ese tipo de productos. Después se llevan al relleno sanitario y eso allá no sabe uno quién manipula la basura o dónde van a ir a acabar esos tarritos. Entonces ha sido lo mejor que Campo Limpio nos ayude con esa disposición final de todos esos recipientes. Para nosotros es bien importante el tema de los proyectos porque son algunos recursos que logramos obtener para poder llevar algunas soluciones a las comunidades del municipio de Andes o del suroeste antioqueño porque son problemáticas ambientales donde podemos lograr solucionar algunas dificultades que tenemos en las comunidades campesinas. Logra que algunos campesinos tengan conciencia sobre el uso y manejo y claro que está en disposición de estos residuos sólidos que de una u otra manera vienen afectando el medio ambiente, su salud y algunos otros aspectos que hacen daño a las comunidades campesinas. Tienen que ser procedimientos en los cuales nosotros tenemos que estar muy al pie del caficultor porque si uno baja la guardia en los temas de educación, de promoción, es muy fácil que una jornada de estas disminuya. O sea que implica que debemos estar muy al pie en el tema educativo y de promoción. ¿Tien kilos por ahí qué? Yo le pongo por ahí 100 kilitos. La jornada ha tenido mucho éxito. Se han vinculado los grandes productores, los pequeños productores de café del municipio, de las diferentes veredas, de los diferentes corregimientos. Hemos tenido mucho apoyo interinstitucional. Si van a traer el material entonces mañana, yo soy libre mañana en la tarde, puedo venir a abrirles, lo guardamos ahí. Lo más satisfactorio de la jornada del día de hoy es la respuesta. Es la respuesta de los agricultores, es lograr un resultado tres, cuatro veces mayor que se lograba en jornadas anteriores. Esto da cuenta del trabajo que nosotros a través del proyecto y con todas las instituciones con las que nos hemos articulado, hemos logrado. Se logra en el municipio de Andes recoger a nivel rural aproximadamente 1.500 kilos de envases de agroquímicos. Esto resulta supremamente interesante cuando podemos decir que estos residuos no van a parar a una fuente hídrica, no van a parar a una cafetera, e inclusive no van a parar al residuo sanitario como un residuo ordinario. Otro resultado maravilloso es la vinculación de caficultores grandes a la jornada, prestando vehículos, cubriendo rutas, cubriendo veredas completas. Eso es algo que en jornadas anteriores no se había logrado. Lo que sí queremos cambiar es la mentalidad de las personas que trabajan en la finca, que nos ayuden para que la actividad pueda sostenerse en el tiempo. El buen manejo de todo lo relacionado con los plaguicidas es cuestión de voluntad y de disciplina. Primero hay que querer y hay que ser conscientes del daño que le hacemos a las otras personas y al ambiente con una mala disposición y mal manejo de todos estos productos. Prioridad es la persona. Hay que pensar en eso, en cuidar a todos estos seres que están relacionados con nosotros. Y de todas maneras, el café es un producto que nos tomamos. Entonces, la idea es tratar cada vez de disminuir la cantidad de productos no naturales, diría yo, que le agregamos al café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!